¿Qué dices, tío? Pero como nos han puesto en hierro, si hemos ganado 4 a 5... Totalmente absurdo, eh. Es totalmente absurdo. Sigamos, ¿no? A ver si nos suben rápidamente. Siento discrepar y decir que no es mi primera vez. Tío, ¿cómo nos ponen en hierro? Es totalmente absurdo. Me he pillado el sniper, eh. Me he avisado. Me he avisado, os quedáis todos. Y... yo ahora vengo, esperad. Ya, vamos más. Me he avisado. Me he avisado. Me he avisado. Buah, chaval. Venga. Ya. Me he avisado. Pues sí, va a ser mejor. Le he visto. Es mío, eh. Le tengo cazado. Tío, es que corro muy lento con el sniper. Ya lo he perdido. Tú planta, planta. Hola, full team. No, se me ha parado la capturadora otra vez. No, ¿por qué? Ah, es que va fatal. Me estoy. Me ayuda, vale. Vale, ya he llegado. No, por otro. No, por otro. Ah, tío. Y vaya a por otro, a por otro full team, eh. ¿Cómo no has dado la vuelta, capullo? Es como... La cosa es que hacéis. La misión está a punto de terminar. Vamos. Vamos. Prepárense para la siguiente ronda. Bien. Fargo, God. Why the... Cambio de punto de partida. Buscar y destruir Neutralicen los objetivos Tenemos la bomba Joder Es que te la juegas siempre Joder, chaval ¿A qué le he metido? ¡Hala, hala! ¡Franco en raíz! No le veo, ¿eh? No le puedo divisar No, tío, le he escuchado y no me he girado Porque soy deficiente mental Venga, va, no pasa nada El cambio de bando Buscar y destruir Te voy a intentar ruidar Me protejan los objetivos Me cambia la arma, ¿eh? Fijaos Eh, no hagáis tanto ruido, no vaya a ser bien Joder No, ha hecho un Dolphin Day No, ha sido totalmente absurdo de hecho Mira, mira, mira Ha hecho un Dolphin Day cuando me quería agachar y el tío ha flipado Ahí va Ay, qué risa ¿Qué hace el Víctor? Así te pueden ver todo mal detrás Madre mía Venga ¿Te has escuchado? Tú, Víctor, eres tomado No, te has perdido la ronda, pero esto no ha acabado Atentos a la siguiente No, si no tengo gato Sí que tienes cabrón, si no, no estarías hablando con nosotros Oh my god Kikoscope I'm gonna Buscar y destruir 20 dólares in my pocket Come on This is fucking awesome Sí, mi inventor inglés No, 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 no No, no Toma Oye, huele, granada Bueno, ya mataré Corre como una Fragal Cargas colocadas This is fucking awesome El hombre sigiloso le llamaban No, 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 no Es que contras más gente Ya está, tío Es que se me paraba todo el rato la capturadora Luego paramos y veo que le pasa Tu easy No, paliza que le he mostrado Y me mata, tío En escalera hacia abajo ¿Ves? Burro Planto, eh Ir a matarle Si eso Está dentro de la bola, tío No, que ya tenía racha Párense para la siguiente ronda Deeeem Tres balas Tres balas Tres balas Tres balas Cambio de bando Pero que asco Pero que asco Yo a la cabeza Buscar y destruir Conexion player le llamaban Proteja del objetivo Coño, en realidad Tiene un giga Y no hay ni nada De esa ventana Te matan ahí A esos de ahí No, que matas a un tío A través de ahí No, no Si yo voy a meter Eso Ya es la partida perfecta Hombre Amigo mío Ya ves, tío Soy así El hombre piña Me llamaban Vamos todos a por él A la vez, ¿no? Eso se llama Bukake Y no Y no lo demás Eso es un Bukake Y no lo demás, chaval Mira, mira, mira O sea, el tío ha debido flipar Estábamos todos disparando Dentro, todos Tío No, tío Liga, no Que nos vayamos a públicas No, no, no ¡Suscríbete al canal!